Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Washington acusa a Juan Orlando Hernández de haber convertido a su país en un narcoestado y el punto más importante de trasiego de cocaína en el continente. Presentado ante la corte neoyorquina, empezaron a surgir más revelaciones sobre su dinero. Los asocios criminales que hizo mientras fue presidente y su conflictiva relación con Estados Unidos. Una de las más relevantes. Hope, como se le conoce en su país, dice tener acceso a 3 millones de dólares para pagar una eventual fianza, a pesar de que se supone de que todas sus propiedades y activos financieros han sido congelados en su país. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. Según la Fiscalía de Estados Unidos de Norteamérica, recibió sobornos de líderes del narcotráfico para financiar sus campañas electorales. Estas investigaciones detallaron que estuvo vinculado al tráfico ilícito de drogas y armas desde 2010. Por primera vez, Estados Unidos acusó formalmente a Hernández de haber servido desde la presidencia de Honduras a los intereses del cartel de Sinaloa como parte de la conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos, dijo el fiscal Williams Hubb, recibió millones de dólares de múltiples organizaciones del narcotráfico en Honduras, México y otros lugares, incluyendo al ex-líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Salpicado por ilegalidades, Hernández se reeligió en 2017, en un proceso electoral empapado de denuncias de fraute. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019, fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021, sentenciado a cadena perpetua más 30 años. El jurado decidió, tristemente, creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos, confesos, narcotraficantes, que han tenido como objetivo golpear a mi familia como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. El tiempo avanzaba al ritmo de su descrédito, a tal punto que Hernández se convirtió en el cabecilla de una red de funcionarios que cometían actos contra la administración pública. Mientras estuvo en el poder, su fortuna aumentó. Una investigación del medio de comunicación digital Criterio HN reveló que adquirió más de 109 bienes inmuebles, pagó cerca de 680 mil dólares por compras de vivienda, así como en la adquisición de sociedades mercantiles en las que invirtió más de 267 millones de lempiras. Las acusaciones añaden algo que Washington no había dicho que ahora parece dar la razón a quienes desde la oposición política y un sector de la prensa de investigación y organizaciones civiles habían dicho hasta el cansancio que Juan Orlando Hernández utilizó fondos de narcotráfico para ganar las elecciones en aquel momento. También dice la acusación que dichos fondos de narcotráfico los usó para enriquecerse, financiar sus campañas, cometer fraudes electorales y, peor aún, proteger a criminales y a narcotraficantes de varios carteles de la droga. La marcha de las antorchas, la expulsión de la masi, el mal manejo de fondos durante la pandemia por COVID-19, el fraude de los hospitales móviles, la captura, juicio y condena de su hermano Juan Antonio Hernández y las exigencias ciudadanas para que renunciara a la presidencia no fueron suficientes. Nada lo apartaba de la silla presidencial. El Partido Nacional, aún en el poder, fue estrepitosa. La democracia hizo justicia. Apenas comenzaban a pasar la factura. ...conocida sobre la orden de captura para el expresidente Juan Orlando Hernández. Uno de los supervisores de estos movimientos criminales entre narcotraficantes era el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, encargado de dicha custodia en los traslados y de no dejar que nada obstruyera el paso para las transacciones de los carteles, entre los cuales El Tigre Bonilla representaba al cartel del expresidente Juan Orlando Hernández. A través de una carta dirigida al juez Kevin Castell, los fiscales presentaron la moción de ampliar el paso de entrega de información clasificada a 60 días, es decir, que ahora se presenten hasta el 17 de mayo para ambos casos. Dicho procedimiento se realiza bajo la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, en la sección 4, luego de la revisión de información por parte de la Fiscalía de Estados Unidos, para posteriormente ser divulgada. En este sentido, los fiscales explican que las razones de dicha ampliación están explicadas en una comunicación sellada que ya fue entregada a la defensa legal de ambos imputados. La CIPA ordena que la evidencia en contra de Hernández y El Tigre Bonilla se deberá mantener protegida y clasificada hasta que sea entregada a la Corte Sur del Distrito de Nueva York. Asimismo, no se podrá divulgar ningún tipo de información inculpatoria o exculpatoria a las defensas legales de ambos acusados. La Corte del Distrito Sur de Nueva York no ha brindado respuesta en torno a la solicitud de los fiscales. Sin embargo, la defensa de Juan Orlando Hernández, a través de Sabrina Scharf, solicitó al juez Castell que deniegue dicha moción. De acuerdo a lo manifestado por la defensa de Juan Orlando Hernández, la información clasificada de Agencia de Inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia, Oficina Federal de Investigación y la Administración de Control de Drogas. Por su parte, la defensa legal de El Tigre Bonilla dio su consentimiento y aceptó la solicitud presentada por los fiscales. Esta solicitud se presenta dos meses después de que el juez Castell, a cargo de ambos casos, fijara para el 18 de septiembre de 2023 el inicio del juicio oral en contra de Hernández y Bonilla. Sin embargo, mediante una carta enviada al juez Kevin Castell, la abogada de Juan Orlando Hernández, Sabrina Scharf, experta en información clasificada, se manifestó en contra de extender a 60 días la entrega de presentación de pruebas clasificadas. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.